Por pensar que no voy a ser conmigo, y saber que tal vez lo digo, a ti. Se va muriendo mi alma, se va muriendo cada día más, el cielo de mi esperanza. Por pensar que no voy a ser conmigo, y saber que tal vez lo digo, a ti. Se va muriendo mi alma, se va muriendo cada día más, el cielo de mi esperanza. Se va muriendo mi alma, se va muriendo cada día más, el cielo de mi esperanza. Se va muriendo, se va muriendo, se va muriendo cada día más. Se va muriendo, se va muriendo, se va muriendo cada día más, el cielo de mi esperanza.